hola chicos como esta faltaba hace mucho tiempo me lo pedían y yo también quería conocer no conocía y vamos a hacer una serie de vídeos sobre los observatorios en nueva york y vamos a comenzar por uno de los más importantes y nuevos inaugurado 2015 se llama el world race center freedom tower one world o como quieras llamar vamos a ir le voy a decirle cómo llegar cuánto cuesta y victor ven pues para el victor está nervioso chicos y tú eres un amigo mío que no tiene canal no tiene nada solamente me viene a acompañar así que vamos vamos a ver si el clima no nos va a ayudar tanto pero bueno vamos chicos está haciendo un frío bueno cuesta 43 horas de entrada 43 dólares de entrada y aparte tienes una de 53 que te da un poco más de beneficios y otra de 63 que te da mucho más beneficios como hasta una copa de champaño pero nosotros claramente siempre elegimos el más barato la verdad la verdad es que hay un pues seguidor que le agradezco fabián cholo que me dijo que tenía se compró un pase del ex del site sin paz de nueva york y le quedó esta atracción se compró cinco atracciones le quedó esta y pues me regaló para entrar la verdad que no sé si va a funcionar así que si ven este vídeo que funcionó y entramos si no lo ven pero si no lo ven no van a hacer nada y bueno datos importantes la torre de las más altas de todo nueva york sobrepasó en el 2013 al empire state por algunos centímetros metros o pies como quieran decirle así que es la torre más alta en estos momentos el observatorio más alto en estos momentos de nueva york porque hay edificios más altos actualmente pero no se pueden entrar a ver algo que toque la puerta y pregunte el señor discúlpeme que estamos entrando por donde se entra no el hombre dijo que no trae vinta pero te traigo vinta para saber pero estamos por ahí por favor pero no preguntarse desde aquí en a los de allá de los mojulitos la calle 0 esta que da indicaciones no puede ser si no van preguntar no 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 la puerta de entrada no está en la parte principal sino que está la vuelta al frente se ubica el brookfield place no sé si se puede grabar adentro así que vamos a ver qué y y ah e hecho e Chicos, miren, a ver Es que no pudimos hablar Cómo fue el ingreso Porque el ingreso es otra experiencia Y no lo hablamos porque estábamos tan impresionados Cuando entras primero Como nosotros teníamos ese pass Ese código de barras No puedes entrar directamente con eso Tienes que cambiarlo por un ticket Que te mandan a la parte del sótano A canjearlo por un ticket en la caja En la registradora se llama Y luego ese ticket lo tienes que dar a la entrada Y es cuando comienza toda la experiencia Claramente, no, ahí recién comienza toda la experiencia Porque ahí tienes que pasar por seguridad Porque es un lugar bastante delicado Lo tienes pasado Uy, el aire Que tiene pasado, pues un pasado no tan bonito Pero bueno, ahí comienza toda la experiencia Ahí comienza el mapa Que él hablaba del mapa este gigante Maravilloso Que cuenta la cantidad de espectadores De cada país Chicos, estamos viendo la entrada La entrada tiene una animación En 3D De todos los lugares El mundo que ha visitado este lugar Y te dicen la cantidad Y estamos buscando que llegue a Sudamérica O a Perú o algo Pero ya que se ve bueno Y comienza el túnel ¿No? Sí Con las pantallas a los costados Comienza primero la pantalla con algunas cosas Algunos datos de historia de Nueva York Ah, sí Y luego viene el túnel Comienza la pantalla con algunos datos de historia de Nueva York De todos los años Alrededor Bueno, desde que se fundó ¿No es cierto? Sí Y después viene otro túnel Con muchas más pantallas Que te cuenta muchas más cosas Y después viene una pantalla gigante Que también tiene más historia, ¿no? Tiene información Datos sobre el edificio Más bien Sobre la altura Ah, sí Claro Que la altura es 541 metros Eso no lo habíamos dicho Son 541 metros de altura Con la antena 412 sin la antena Pero es el edificio más grande El observatorio más alto de Estados Unidos Pero en pies Un dato interesante En pies Todo con la antena Mide 1776 Que hace alusión al día que se firmó La independencia de Estado Las 13 colonias Y toda esa vaina ¿No? Yo confirmo con él Porque él es historiador Él es historiador Así que Bueno, y luego pues La experiencia más maravillosa Fue que Pasa los túneles Llegas a la ascensora Al elevador Como quieran decirle Está muy loco, ¿eh? Pensé hacer un video chiquito Pero creo que va a ser un video bastante largo Está bastante interesante Estamos recién en la entrada Vamos a ver Lo que trae Y ahí cuando esto sucede La magia De que Es como si estuvieras No es un vidrio Sino que es un Son paneles, ¿no? Son pantallas, sí Son pantallas Que te dicen O que te cuentan Y te muestran la historia Un poco la historia del edificio Cómo se construyó O en Nueva York Es como si estuviste viendo Por la ventana Claro Desde que recién Comenzaron los primeros asentamientos Este De Nueva York De colonizadores Y A las colonizadoras, claro, ¿no? Sí, porque antes había Los nativos Estaban los nativos Y comenzaba Ahí ves cómo se va construyendo En Nueva York Desde que era, pues Un bosque gigante A esta selva de cemento Actualmente Pero es una experiencia alucinante Por eso que les digo Pues que el precio Vale la pena Porque es toda la experiencia No solamente Las vistas Que al final Llegas al 102 Y ahí es cuando comienza El tema del observatorio Que puedes ver Todas estas vistas espectaculares No hay mucha gente En estos momentos Así que estaba Estaba bastante bien Además Al ascensor Entran por grupo Claro O sea, tú entras solo Con quien es parte de tu grupo Claro Ahora como es pandemia Pues entramos los dos Y la experiencia se hizo Pues Más fácil Más espacio Y podías grabar Y hablar Y nada chicos Eso es El comienzo Y después ya Vieron todo lo que Vieron En ese momento Que son las vistas ¿No es cierto? Porque está Está a punto Empezar mi show Dynamic Diverse And ever-changing A city and skyline Intercepted Iniquity To each observer A city and skyline 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 ¡Suscríbete! 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 Eso que es, la isla Governors Island, la isla de gobernador Y también puedes ver los rocabues al fondo Puedes ver los piers que hicimos ahí Muchas fotos, hemos hecho videos Y si continúan puedes ver Battery Park Pueden ver el distrito financiero desde arriba A ver, continuemos por aquí Puedes ver la estatua de la libertad Y puedes ver ahora Te das la vueltita por aquí Eso será Ellis Island Ahí está la estatua Ahí está Ellis Y allá ya es Nueva Jersey, ¿no es cierto? Este es el Liberty Park El que está allá, chicos Ah, está Ten Island, está allá Ahí está el ferry Y vamos por aquí Bueno, si continuamos ya Yo jamás he visto a Nueva Jersey de esta manera Así que tienen a Nueva Jersey Todo el centro, este es Hoboken Me parece, ¿no? O Jersey City Creo que es más al sur Más al sur, entonces No, con eso Este es Hoboken Bueno, el que sepa me va a decir Pero los edificios grandes O es Jersey City O es Hoboken No, yo ya sé que Union City está más al norte Más arriba Así que tienen toda la vista de eso Luego van a continuar Es impresionante, ¿eh? Yo la verdad Los dos estamos alucinados con la vista Porque aparte está el nivel de los helicópteros Ahí están volando helicópteros Ahí están volando helicópteros Sigues viendo los edificios Que parecen edificios de Lego Muy chiquititos Y aparte es un espacio bastante grande Yo no, felizmente no hemos venido Durante un momento Digamos, tiempos normales Antes de pandemia Pero me dijeron que esto estaba repleto De gente siempre No podías pegarte las ventanas Para tomarte una foto Era complicadísimo Ahora felizmente pues No está así Estamos tranquilos Y ahora le toman Cuando van toda la vuelta Pues van a ver Lo que es Lo que es Manhattan, ¿no? Tienen Tiribeca Tienen Chelsea Tienen el Upper West Side No se logra ver ¿Logras ver el... El... No me vienes, Víctor, ¿eh? El Park State ¿El Central Park? No, no No se nota Porque tienes la fila de edificios ahí Que lo tapa Esa es la única parte que no se ve Se está inspirando como para ver Pero no se ve, chicos No se ve el Central Park Pero sí se ve absolutamente de todo Hasta Midtown Hasta el Central Spire State Se ve todo Y se ve a los ciudadanos ¿Saben por qué? Porque Tiribeca Es un lugar bastante secreto Porque viven celebridades Y acá estamos viéndolo desde arriba Tenemos una canchita de béisbol interna Y nada Están los edificios de Tiribeca Que pues una alucinada Con las casas adentro Porque es un búnker Dice para las celebridades Tiene todo el río Hudson También maravilloso Puedes ver toda la parte del litoral De Nueva Jersey Toda la parte del litoral El FDR de Nueva York Brookfield Place Yo no sé Pues es 360 Imagínense Pueden ver todo Y si siguen Van a dar la vuelta Claramente Y cuando van la vuelta Van a cruzar todo Manhattan Y se van a ir hasta la parte Donde se ve el río este Con Brooklyn Y ahí van a ver También absolutamente Toda la parte este de Manhattan Yo estoy bastante contento La verdad Gracias Fabián Cholo Por el regalo Bastante generoso Oye Hay que agradecerle a Fabián Que al final le entramos Gracias Fabián Fabián La verdad de corazón Los dos De Perú Hacia No sé de dónde eras Nunca me dijiste de dónde eras Pero te agradezco de corazón hermano Porque un hermano A los latinoamericanos Porque no pensó en venderme Sino que pensó en regalarlo Así que te agradezco de corazón Porque jamás había venido Así que Y esta es la vista también Maravillosa Bueno lo bueno de este lugar Es que es cerrado Así que muchachos Como es cerrado No hay frío Es más Hace calorcito Hace calorcito Entonces yo luego recomendaría mucho Para invierno Porque si vas a un lugar abierto Te vas a congelar Y la verdad que hace mucho frío Mientras más arriba estés Más frío hace Acá tienen cafetería Arriba no? Sí Tienen para comprar Recuerdos Para comprar recuerdos Para comprar comida también Así que No se los recomiendo claramente Porque además Les va a costar bastante caro Pero tienen la opción Por si tienen hambre O se olvidaron de comer O están apurados Pueden comer aquí Acuérdense que todo Va a ser más caro En lugares turísticos Pero bueno Siempre hay una opción Y si hay opción Es bueno Está bonito Está bonito La verdad que Estamos buscando la miniatura Chicos Lo lindo de estar arriba Lo lindo de estar arriba De algo Arriba de lo normal Es que pues Puedes ver cosas Que en la superficie No se ven Y hemos visto hoy día Cosas que pues Desde arriba Se ven muy diferentes A lo que es la superficie Justo él les había notado Y hoy me he notado Varias cosas Pues que no se ven Desde el nivel de la calle Así que nada Te hace trabajar La imaginación Y con los techos De los edificios Claro Y los museos En el interior de algunos lugares Entonces Vale la pena Vale mucho la pena Ahora Bueno Es rápido también No es que se queden acá Dos horas Tres horas Es rápido De rato Bueno muchachos Se acabó el recorrido ¿Eh? ¿Para dónde salimos? Bueno chicos Se acabó Se acabó la aventura Es rápido No es que se van a quedar Raquito del día Pónganle ¿Qué hora es? Uh Ya hemos quedado un rato Entonces Nos hemos quedado una hora Poco más Poco más de una hora Pero sí Da para quedarse Bastante tiempo Porque te da pues Para imaginar Y ver todos los techos De los edificios Que normalmente no los puedes ver Así que por 43 dólares Que es el más barato Y es una experiencia Bastante bonita Me ha gustado mucho Aparte hace tiempo ¿Hace cuánto tiempo No subes un observatorio? Subí acá al piso 60 La mitad de este edificio Así que Te hace difícil salir ¿Eh? Tienen que compres algo Yo creo que no somos exclusivos Ahora por pandemia Te viajamos solamente a dos Oh, parties Ahora, ¿habrá animación o no? No, no creo Posición Que loca, ¿eh? ¿Esta es la despedida? Oh, la despedida Oh, la despedida Oh, la despedida Thank you for visiting One World Observatory Hello, welcome back X-ray Thank you Y muchachos Se acabó Se acabó el primer observatorio De este canal Espero que les haya gustado Las vistas La experiencia Les he contado un poco De información interesante Pues estamos en el barrio chino Ya me venían a comer Acabar el video aquí Y si van en invierno Que yo creo que es el mejor Observatorio Porque no hace frío Y van en verano Pues mejor serían Los que están abiertos Porque tienen otra sensación Que esté abierto ¿No es cierto? O no Sin los vidrios O todo cerrado No sé Eso lo dejo a ustedes Denle me gusta Comenten Suscríbanse Compartan Activen la campana Y nada Nos vemos en el siguiente video Que espero que esté más caliente El clima Que ya está calentando Y hasta que sale el sol Ya no está lloviendo Así que estamos más felices Y gracias a todos los de Patreon Ya somos 18 en Patreon Y les quiero dar un agradecimiento gigante A todos ustedes Los de Patreon Como siempre Dejen que se despide desde aquí Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.